Te toca enfrentarte a mí, me dicen él, me dicen él, sicario Huya, escaban cuando el sicario huya, en esta noche hay luna llena, imposible que se escabulla En medio de estos gritos una voz hoy te murmullan, dicen el mensaje, si pierdes es culpa cuya A mí me amaba el fiar, porque a los nervios eran yo, si equivoco, si solo me han vencido, osos no he enfrentado monstruos Si en el sol no sean más que mi CMMA, acá no te chupas, te tiran una luna Te quedo por hacer al pelé, como me ensayan tiritas, retención a patinar, en el rap, tu mamito te va a cuidar En el nube, es sincara, es sincara, es sincara, es sincara, es sincara, es sincara, es un legendario del barrio Reconecto una cenada, de combos y parada, salte que tienes como me escumbas de espada Mira tu cara que está enchar, abriendo la gala Quien se enfada en la gran boy como Jean-Claude Van Damme Soy como la que tú ni te vas a supermar Dice que matarse siempre en una noche como Batman No tengo el equilibrio como el Yin-Yang Soy agresante con un tiempo largo de este pecado ¡Vamos! 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 ¡Aquí tiene última tarea! ¡Vamos! 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 ¡Vale, güey! ¡Bájalo, pájalo! ¡Bájalo, Vailón, pájalo! ¡Bájalo, Vailón! ¡A la pierna, Vailón! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡A la pierna, hombre! ¡Bájalo, Vailón! ¡Vájalo! ¡A ver si lleva un cifo! ¡Vailón! ¡La pierna ha lanzado, Vailón! ¡La pierna hacia! ¡Bájalo ahí, ya! ¡Ya! ¡Ya! Eso, eso! ¡ پézan, pęzan! Pasa la guardia pasa la guardia Marca a punto Marca a punto Venga, venga Bayron Venga Bayron Venga Bayron Venga, vamos, vamos Eso Ajarle las tortillas al agua No lo dejes pensar No lo dejes pensar No lo dejes pensar No lo dejes pensar Cuidado que te rapes Cuidado que te rapes Baja tu pecho Baja tu pecho Venga, pega, pega Venga Bayron Venga 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 Vamos Venga Venga Marta Venga Venga Marta Lo dejes No le darem que la àπita Kle heart Use Venga 저도 ¡Vamos! ¡Eso, Bayron! ¡Amao, Bayron! ¡Vamos! ¡A la pierna, Bayron! ¡A la pierna, Bayron! ¡A la pierna, Bayron! ¡Ya se pronuncio! ¡Ya vamos! ¡Que le dé confianza, Bayron! ¡Vamos! ¡Tira, protex! ¡Vamos, Bayron! ¡Vamos, Bayron! ¡Vamos! ¡Vamos, Bayron! ¡Vamos, Bayron! ¡Eso! ¡A la pierna! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! Y Roberto, un revijo. Y ya viene entrando al octavón Illa, la más... Bayron, tranquilo. Y yo presento Florio Gutiérrez, Florio Gutiérrez. ¡Bayron! ¡Vamos, vámonos! ¡Eso, bueno! Mídelo, Bayron. Tranquilo, Bayron, tranquilo. Mide la distancia, mide la distancia ahí, tranquilo. ¡Entre él, entre él, espéralo, espéralo! ¡Ya! ¡Bájalo! ¡Bájalo, Bayron! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Tómale la pierna, tómale la pierna ahí! ¡Tómasela! ¡Eso! ¡Vamos, unate! ¡Tómale la pierna, hombre! ¡Tómale la pierna, Bayron, y lánzalo! ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Eso! ¡Atrás, atrás, eso ya! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Espera el momento! ¡Espera el momento ahí! ¡Eso! ¡Uuuuh! ¡Espera, espera! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, Bayron, bájalo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vale! ¡La placa vena de este, Bayron! ¡Van, vamos! ¡Van, vamos! ¡Van, va, con la justicia la pierna! ¡Lanzalo, ab! ¡Van, con la justicia la pierna! ¡Van, va, con la justicia la pierna! ¡ manterpada,PN! ¡La los iran! ¡acje, la la puesta! ¡Aha! ¡Ąá ganal! ¡Eso! ¡Eso, pee! La cintura Bayron. La cintura. Páralo, páralo, ahí, páralo. Papá, papá, pesa, pesa, pesa. Pesa. Saca tu cadera hacia el lado, hacia el lado. Ahí. Hacia el lado, hacia el lado. Bájale la cabeza, bájale la cabeza. Pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa. Ahí, ahí, peste ahí. Usted está gastando, manténelo. Vamos, manténelo. ¡Tíralo, tíralo señal! ¡Tíralo! ¡Tíralo para que se espale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale eso! ¡Pégale! 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 ¡No lo soltí! ¡No lo soltí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, Bayron! ¡Pégale! ¡Bien! 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 ¡Síguelo! ¡Búscalo! ¡Eso! ¡Ya eso! ¡Bayron! 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 ¡BThat! ¡Bahron! ¡Bayron! 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 ¡B tiralo! ¡Spinando! ¡Vamos! ¡Vamos!